El Cauca es la principal zona donde los billetes falsos circulan con mayor facilidad, seguido por Antioquia y Cundinamarca. Las grandes sumas de dinero falsificados alertan a las autoridades. Se han incautado en moneda nacional más de 1.221 millones de pesos, moneda falsa. En cuanto a dólares, 1.551 millones de dólares. Y en cuanto a euros, más de 800 mil euros. Los billetes de denominación baja son los que más se falsifican por la facilidad que presentan. El Intendente Ángelo Gómez nos explica cómo detectar un billete falso. Existen cinco sistemas para verificar si el papel moneda es auténtico o es falso. Primero que todo, es muy importante realizar la observación, o sea, mirar. El sistema de impresión de los billetes para la nueva familia de papel moneda colombiana se da con unas imágenes de fondo en degradé. Entonces, cada uno de los ejemplares se va difuminando y todas las imágenes van adquiriendo unos tonos pasteles. Para conocer el papel moneda de la nueva familia de billetes colombianos, tenga en cuenta el relieve que cada billete debe tener. Nuestra manito, nuestra uñita, pasarlo por aquellos sectores del billete donde se encuentra ese sistema de impresión que es perceptible al tacto. Como característica, cuando uno hace la comprobación, se observa o se detecta ese alto relieve en la impresión. Se acerca la época de Navidad y es por esta razón que las autoridades piden a los ciudadanos denunciar ante cualquier irregularidad en los billetes nacionales e internacionales. Fernanda Quintana, Cable Noticias.